Hola mina, soy Azusa. Hoy veremos 10 cosas que quizás no sabías sobre la escuela en Japón. 1. El sistema educativo se compone de primaria, secundaria y preparatoria. Shogako, que es primaria, dura 6 años y van los niños de 6 a 12 años de edad. El ciclo equivalente a la educación secundaria en Latinoamérica se divide en dos. La primera escuela es Shogako, secundaria a la que van los niños de 13 a 15 años de edad, donde concluye la educación obligatoria. Los anime con escenario en secundaria Shogako son Assassination Classroom, Yu Yu Hakusho, Another, GTO, Akunohana, primera mitad, etc. La segunda escuela es Koko, que es la preparatoria, a la que van los estudiantes de 16 a 18 años de edad. Los anime de Koko son Itazura Nakisu, Aoharu Rai, Daily Lives of High School Boys, Sakamoto desu. Luego estudian en la universidad que tienen un ciclo de 4 años, a la que van los estudiantes de 18 a 22 o 23 años de edad. Por lo general, en Japón, los estudiantes casi no son reprobados ni saltados de grados, porque es importante que los aspectos como edad e historial académico de los estudiantes en un mismo curso sea lo más similar posible. 2. El ciclo escolar japonés inicia en abril y termina en marzo. Como pueden ver en los animes, el escenario de ingreso y graduación de una escuela siempre se encuentra en el período de floresta de Sakura. Cerezo que florece en marzo y abril en diferentes regiones en Japón. Los pétaro que se dispersan representan despedidas y nuevos encuentros. 3. Las vacaciones son relativamente cortas. Dependiendo de cada escuela y de perfectura, los 10 de vacaciones son unos 40 días, que comienzan a finales de julio y terminan el 31 de agosto. Como el ciclo escolar no termina en verano, los estudiantes sufren de un gran número de tareas. Y gracias a su obligatoria de natación, de gimnasia, muchos padres desean que sus hijos mantengan su rutina saludable y estricta mediante estas actividades que realiza la escuela. Gracias, señor, que me dio la vida como latino. 4. La educación es cara. Tomando como ejemplo el costo de la educación en preparatoria, por los 3 años de educación, en una preparatoria pública se pagan unos 10 mil dólares y en una privada 25 mil dólares. Incluyendo la inscripción, asignatura, libros, viajes escorales, etc. Ay, yo mejor me quedo bruto, pero hay ingeniería de la NASA que enseñan. 5. Los informes son caros. El costo para los uniformes que llevan los estudiantes a partir de la secundaria y de preparatoria también es elevado. Porque en Japón los estudiantes deben tener dos tipos de uniformes. Uno para primavera y verano, que están hechos de tela fina. Y el otro para otoño e invierno, de tela gruesa con chaqueta. En una escuela pública, estos uniformes cuestan unos 600 dólares y en una privada 1.600. O sea que yo iría desnudo a la escuela. 6. Hay que llevar muchas cosas a la escuela. En la escuela primaria japonesa deben llevar y dejar en la escuela paño para limpiar las aulas después de clases. Capucha protectora contra terremoto. Delantal para repartir almuerzo preparado por la escuela. Zapatillas que se ponen en la escuela para quitarse los zapatos con que caminaron afuera. En Japón la escuela prepara un almuerzo llamado Kyushoku. Y los mismos niños lo reparten y recogen los platos tras comer. Los 5 platos más populares de Kyushoku entre los niños de primaria son... Número 5. Pasta en la boloñesa. Número 4. Omuraisu. Número 3. Curry, kare. Número 2. Hamburguesa, hambagu. Número 1. Pollo frito. A través del sistema Kyushoku, los niños se alimentan bien y aprenden a hacer los quehaceres. Número 7. Hay reglamento estricto. Empezando por la puntualidad. En algunas escuelas, a la hora de inicio de la primera clase, un grupo de profesores se coloca en la entrada de la escuela para vigilar y advertir a los estudiantes que llegan tarde. En el año 1990, un profesor de secundaria cerró un gran portón de entrada a la escuela sin darse cuenta de que una estudiante que iba tarde pasaba corriendo. El portón aplastó la cabeza de la estudiante que falleció en este accidente. Desde entonces, nunca ha vuelto a pasar este tipo de tragedia, pero la puntualidad sigue siendo una de las reglas más respetadas en las escuelas japonesas. Aparte, hay reglamento que establece el largo de la falda, por lo general por el nivel de las rodillas. El color de las medias, que sea preferiblemente blancas. Gomitas para pelo, que suele ser negro, marrón o azul oscuro. Bajo estas estrictas restricciones, los estudiantes inventan verse diferente a los demás a toda costa. En los 90, entre las colegialas, se pusieron de moda unas medias extremadamente holgadas. Y en los años 2000, medias azul oscuro de la marca Polo. Sin embargo, si se visten demasiado diferente a los demás, hay probabilidad de ser el blanco de bullying. O sea, que verte un poco diferente es genial, pero si te pasa, eres problemático. 8. Hay actividades extracurriculares en cada estación del año. Primavera, ceremonia de ingreso, graduación. Cambio de uniforme para las estaciones cálidas. Verano, examen parcial y vacaciones. Otoño, festival escolar, festival deportivo, concurso de coros. Cambio de uniforme contra el frío. En Japón, en otoño, hay más días soleados y la temperatura es agradable, por lo que se realizan diferentes actividades. Invierno, suelen realizarse carrera de maratón, caligrafía, examen de ingreso, examen final y clases de esquí. Mediante estas actividades, aprenden a trabajar en equipo entre todas las clases. Por eso en los animes siempre hablan de la amistad con Nakama. 9. Calificación académica es diferente. Tomando como ejemplo la secundaria, la escuela emite dos tipos de calificaciones. Una que son notas de cada cuatrimestre. La otra es la suma de las notas de los años pasados, que se envía a la preparatoria a la que el estudiante desea ingresar. Las puntuaciones suelen ser de 1 al 5 y 5 es la mejor calificación. Aparte de las calificaciones de las materias, como japonés, matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés, música, educación física, artes y quehaceres domésticos. Ponen cuántos días faltaste y llegaste tarde, si has sido encargado de clase, cómo te desempeñaste en las actividades del club, tu personalidad, etc. Basado en estas notas y la puntuación del examen de ingreso, las preparatorias deciden a qué aceptar para su centro educativo. Según el ranking de las materias populares, la más popular es la educación física. Le sigue matemáticas, sociales, ciencias naturales y música. En quehaceres domésticos aprenden cocinar y coser para poder vivir solo en un futuro. La limpieza también es un factor que no puede faltar. En la escuela japonesa, los mismos estudiantes limpian su aula. Además de las aulas, también limpian los baños, los pasillos y si tienen mascotas como un conejo, peces, limpian la jaula y el acuario respectivamente. 10. Hay variedad de clubes y se desempeñan. Nos preguntamos si los estudiantes de preparatoria de verdad se comprometen tanto con las actividades de los clubes, como en las series Free, Haikyuu, Yohamushpedarun, Croconobasket, Keon, Hibike, Enfonium, etc. La respuesta es un sí. Cabe destacar que en los días de la semana, estos estudiantes suelen llegar a la escuela horas antes de la primera clase para realizar Azaren, que es práctica matutina, y se quedan después de clases para realizar Yuren, que es práctica vespertina, voluntariamente aun cuando no hay práctica oficial del club. Incluso antes de un partido importante, van a la escuela los fines de semana a entrenar. Durante las vacaciones de verano, aparte de la práctica diaria en la escuela, viaja a un campo por una o dos semanas para entrenar unas ocho horas por día. Sobre lo económico, si te unes al club de fútbol, si el equipo aspira a ser campeón regional o nacional, deberías pagar la inscripción, cuota del club, uniforme y zapatos para la práctica y para los partidos, guantes de portero, pelota para practicar en casa, pasaje para ir a partido, hospedaje para el viaje de entrenamiento, que tienen en total un costo de $1,500 a $4,000 dólares anualmente. Otro ejemplo en los club de música. Aparte de pagar la inscripción, las cuotas, deberías comprar traje para presentarse en concurso regional o nacional. Y algunos compran instrumentos costosos. Antes de un concurso, suelen acudir todos los días a la escuela durante las vacaciones de verano a practicar, con sudor en un salón con ventanas y cortinas cerradas para evitar el eco del sonido de los instrumentos. A través de las actividades de los clubes escolares, los estudiantes aprenden los trucos para sobrevivir en la sociedad. Como por ejemplo, desde que se unen a un club. En la secundaria Yugaku, uno tiene que adaptarse a la relación senpai y kohai. Incluso por un año de diferencia de edad, a los senpai deben mostrar el respeto y hablarles con formalidad. Tomando club de béisbol como referencia, los del primer año se encargan de llevar los equipos, organizar la cancha, recoger pelotas y preparar agua. En algunos clubes, los senpai le piden a kohai hacer recados de comprar dulce, bebidas o comida. Muchas veces, esta relación crea ayuda mutua porque los senpai suelen cuidar de sus kohais, dándoles consejos para que les vaya bien en materias difíciles o protegiéndolos de un matón de la escuela. Entre los clubes típicos de la cultura japonesa, hay club de kendo, judo, arquería, ceremonia de té, origami, go y shogi, lucha sumo, caligrafía, taiko, tambor japonés, investigación de manga, de anime, de comedia o arai. En muchas escuelas, es obligado pertenecer a un club. En pocas escuelas donde permiten la opción de no pertenecer a ningún club, llaman a esos estudiantes simbólicamente que son de Kitakubu. El club de regreso a la casa. Son tan especiales los japoneses. Gracias por ver el video. Seguiré hablando de la cultura japonesa. Por favor, suscríbete. Matane. Matane.